Hola a los amigos de La Voz de Aranjuez. Hoy el equipo de La Voz se ha trasladado a Belchite, Zaragoza, donde vamos a visitar un pueblo que en el año 1937 quedó totalmente destruido durante la Guerra Civil Española. Daremos un paseo, os mandaremos imágenes, y bueno, para que veáis los estragos de todo lo que fue la contienda. A continuación, veremos todo lo que es la zona de la iglesia, veremos lo que es el pueblo, las casas, lo poco que queda. Y bueno, queremos dejaros este pequeño regalo para que la gente se conciencie cuando muchas veces se habla sin saber de la Guerra Civil. Nosotros no queremos nunca influir en vuestra opinión, cada uno que tome la suya propia. Pero sí es verdad que el silencio, la soledad que refleja este lugar, nos ha dejado sin palabras. Ha habido muchos programas de televisión, mucha gente que se ha acercado hasta aquí, hasta Belchite, para que, bueno, mostrarlo en televisión, se hablaba de fantasmas, se hablaba de casos curiosos, y nosotros lo vamos a comprobar hoy. Nos vamos a adentrar en el pueblo, y vamos a visitar centímetro a centímetro de todo lo que ha sido esta población. Hemos tenido la oportunidad de visitar el pueblo nuevo, y ahora a continuación nos queremos dejar con las imágenes de lo que un día fue una ciudad desolorada por la Guerra Civil Española. Mandamos un saludo a los amigos de La Vota Aranjuez, y esperamos que os guste mucho este reportaje. Un saludo a los amigos de La Vota Aranjuez, hasta pronto. A partir de este momento nos vamos a adentrar en lo que es el pueblo viejo, el pueblo de Belchite. Estamos aquí con Jesús, que todos los visitantes que vengan aquí a Belchite se le encontrarán. Jesús, cuéntanos, ¿qué queda de esta ciudad vieja? Pues del pueblo viejo ya queda menos que cuando terminó la Batalla de Belchite en el 37, o la Guerra Civil en el 39. Se ha ido devastando y se han caído varios edificios, y se han rehabilitado cuatro, y aún quedan restos históricos para visitarlos. La gente que venga aquí y venga a visitarnos, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Una ciudad desolada? Es un pueblo devastado, la gente siente respeto, o un poco de expectación o miedo por lo que se va a encontrar, incluso más preocupada en la batalla nocturna. Pues nada, amigos de La Vota Aranjuez, queremos dejaros desde aquí un saludo con Jesús, y nos vamos ahora mismo a dejaros unas imágenes de lo que queda de Belchite. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Pues nada, amigos de La Vota Aranjuez, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado mucho este reportaje de La Vota Aranjuez. La Vota Aranjuez en Zaragoza, Belchite.